Esta es la casa de doña Miriam Aguilar. Ella, desde hace un año, ha decidido vivir en la segunda planta de su casa, desalojando completamente la primera. ¿La razón? Las inundaciones en la colonia Santa Lucía. El televisor, el comedor y los muebles tuvieron que ser trasladados de sus lugares habituales. Esto fue a causa del 13 de mayo del año pasado. Se inundó la primera vez, pero con el Amanda perdimos todo. La decisión fue por Amanda de desbotar todo lo de aquí abajo. Lo que tenemos arriba, lo hemos hecho en un año de ir poniendo todo arriba. Y por el trauma de que se vuelva a inundar, entonces yo me quedo viviendo en la segunda planta. Su vivienda es una de las 125 que se ven afectadas por las inundaciones en la colonia Santa Lucía de Ilopango. Las imágenes que tiene en pantalla corresponden a las lluvias de anoche, que ocasionaron que el agua subiera hasta 60 centímetros del suelo. En este lugar, cada quien encuentra la manera de sobrevivir a las precipitaciones. Lo que yo he hecho es buscar dónde vivir en la zona alta, pero otra gente no lo puede hacer. Al consultar con los afectados cuáles podrían ser las razones de las inundaciones en la colonia Santa Lucía, ellos explicaron que las tuberías que están en esta zona tienen poco diámetro y están muy viejas. Es como de 60 centímetros y para el agua que acumula desde allá del lado del Guaje, Valle Nuevo, todo eso, y aquí ya no traga eso. Esta calle donde estamos, puede incluso hundirse, porque las tuberías ya son de 1965, entonces todas estas tuberías están absolvadas y lo que se necesita es que cambien las tuberías, todas las tuberías. El ministro de Obras Públicas reconoció que las tareas en la zona constituyen una obra de ingeniería, aunque ya se sostienen pláticas para solventar el problema. No solo se trata de desasolvar tuberías, no solo es de limpieza de drenajes, sino que hay que hacer una obra de infraestructura que mejore la capacidad hidráulica. En este momento estamos viendo con el Ministerio de Hacienda la forma en la cual podríamos obtener cerca de 5 millones de dólares para poder hacer ya la intervención que de verdad solucione el problema en la colonia Santa Lucía. Alejandro Pacas para Tele2. Gracias. 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 Gracias.